Ahora. Martín López Ríos, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad en el Estado de Aragua. Efectivamente, Carmen, aquí en el Estado de Aragua se han venido ejerciendo, realizando unos hechos dantescos, unos hechos de violación, de abuso sexual, y lo hemos denunciado al mundo entero y por eso acudimos al Ministerio Público para que se inicie una investigación, no sólo con el caso de 10 jóvenes de la Policía Nacional Bolivariana que fueron detenidos por estos funcionarios en el municipio de María Griseña y Iragorri, y que uno de esos muchachos fue violado con un tubo, sino que recientemente en la urbanización La Soledad conocemos de un hecho donde un funcionario de la Guardia Nacional introdujo a un joven una pistola, si se pudiera decir, a uno de los manifestantes que allí se encontraba. Estos son hechos aberrantes y dantescos que nosotros hemos denunciado. En Venezuela existe una violación flagrante y sistemática en materia de regresión de derechos humanos. Nosotros consideramos que se deben realizar las investigaciones correspondientes. En el caso de los 10 jóvenes, estos muchachos fueron golpeados, les daban patadas, punta a pie, les colocaban gaspimiento, los pusieron a tocarse unos con otros de frente a frente, prácticamente con una actitud de los funcionarios policiales que lo que buscaba era precisamente gozar de manera dantesca, aberrante, pero sádica a la vez. Nosotros hemos denunciado esto porque esto va contra natura, esto no puede estar pasando, que por estar manifestando un derecho constitucional como el derecho a la manifestación pacífica, estos jóvenes sean atacados de esta manera.